Hola que tal amigos de manualidades de Vero, les hablo su amiga Verónica López y bueno ahora vamos a realizar un tic padrísimo que mucha gente me ha preguntado seguido de que cómo le hacemos para que nuestros globos queden bien sellados y que no se esté saliendo el aire. Normalmente nosotros tenemos este globo y se nos hace fácil, obvio le echamos aire, le voy a poner, si nosotros en esta parte del globo queda cualquier cualquier doblez ya sea por más pequeño que sea el aire se te va a salir por ahí a lo mejor los primeros días tú ves ay no si si está bien pero no al ratito por este mismo doblez que te queda en el en el globo por ahí mismo se va a ir evaporando el aire poco a poquito poco poquito poco a poquito hasta que hasta que ya te queda un globo todo pues aguadito porque no lo sellaste bien. La sellada del globo nunca debe de ser, le echo aire y lo sello hasta acá hasta arriba de aquí para de aquí no porque si el globo no lo sellaste bien por cualquier cosa tú tienes que empezar a sellarlo de donde entra el aire hacia arriba que camine hacia arriba porque si tú lo empiezas a sellar de aquí si no te funcionó el doblez o la sellada cortas y tienes espacio para seguir sellando qué pasa si tú lo sellas de aquí cortaste si se te echó a perder el globo lo puedes utilizar para otra cosa reutilizarlo pero bueno la idea es que siga sirviendo como globo entonces qué vamos a hacer vamos a agarrar nuestro globo vamos a echarle aire vamos a tomarlo de la mano que bueno yo soy derecha lo tomo de la izquierda como si lo fuéramos a planchar con nuestros dedos lo estamos planchando de aquí con nuestros dedos que esto quede totalmente liso vamos ahora a ponerlo en la selladora la selladora tiene que estar si tenemos nosotros de esta selladora de la que es de láser en el 3.5 que sería lo ideal para lo que es esta sellada lo agarramos presionamos y jalamos tantito que queda un globo totalmente sellado por aquí no hay problema de que se nos puede escapar el gas en este en este globo el aire perdón entonces ya quedó totalmente sellado y es como así vamos a estar trabajando todos nuestros globos si se fijaron yo se lleve desde abajo por eso mismo aquí si por ejemplo a mí se me llega a salir el aire ya no es tanto que sea defecto de la sellada sino que va a ser defecto del globo pero este así ya puedo corto y sigo haciéndolo hacia arriba para que quede perfectamente bien sellado mi globo que se me cayó como siempre son errores de del vídeo no míos no míos bueno fue un placer darles este pequeño tip su amiga verónica lópez de manualidades de vero se despide deseándoles muchísimas bendiciones millonarias y sobre todo que este 10 de mayo tengan muchísimas ventas muchas 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 que dios los bendiga con muchísimo trabajo salud y dinero hasta la próxima